El objetivo de este primer encuentro de huertos urbanos de la provincia de Córdoba es un objetivo muy simple y al mismo tiempo muy ambicioso. En primer lugar, hacer un punto de encuentro, un momento para debatir cuáles son las experiencias que se están llevando a cabo en los distintos puntos de la provincia. Igualmente y relacionado, se pondrá sobre la mesa un documento más normativo que también creemos que es muy interesante para aquellas experiencias que están empezando pero que no tienen mucha capacidad de decisión a la hora de reglamentar cómo tienen que funcionar estos espacios. Que se impulsase desde los ayuntamientos la implantación de estos huertos urbanos, que ya sabéis que con distintas finalidades, en cada sitio tiene unas características propias y en algunos casos son fines sociales, educativos, productivos y medioambientales. Esta línea de trabajo, esta línea de la jornada, se enmarca en un convenio que firmó la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación Provincial con Subbética Ecológica, que tiene unos objetivos más amplios. En concreto, eran cuatro líneas de actuación en dicho convenio. La primera era el curso de formación inicial en huertos urbanos. También este convenio tenía una línea de asesoramiento técnico en huertos urbanos de la provincia. La promoción de productos hortícolas locales de la provincia en régimen de producción ecológica, es decir, lo que ya conocemos como Ecomercado. Y la cuarta línea de actuación del convenio, como decía, firmado durante este ejercicio, pues es el primer encuentro provincial de huertos urbanos de la provincia de Córdoba.